En el mundo todo estamos expuestos a una situación emergente en la cual podríamos necesitar de la participación de instituciones de socorro que nos presten su contingente de manera inmediata y eficaz. Para cumplir adecuadamente con esta actividad el Cuerpo de Monteros Voluntarios del Cantón Girón está trabajando permanentemente para capacitar a su personal, para mejorar su equipo de trabajo y para ampliar su parque automotor. Esto no es tan sencillo, pues como todos conocemos, los medios económicos de las instituciones de la casaca roja cada vez son menores y será más difícil aún si el Gobierno Nacional no va a acogir al pedido de todos los bomberos del país de que se mantenga el acuerdo con las empresas eléctricas para que cubren, junto con las familias mensuales por dicho servicio, el valor que hasta ahora corresponde a nuestras instituciones. Lo que los bomberos requerimos como herramientas de trabajo y vehículos no es simplemente para ostentarlos o para enorgullecernos de lo que tenemos, es para ponerlos a disposición de la ciudadanía cuando las circunstancias lo ameritan. En nuestro caso los vehículos extranjeros como los conocemos, o las ambulancias, o los vehículos de servicio y de rescate están siempre preparados para trabajar en el momento mismo de la emergencia. Además de ello, como es de esperarse, el personal está capacitado y dispuesto a trabajar en defensa de los bienes y personas de nuestro cantón. De hecho, no hay hora o distancia que impida la noble actividad bomberil y precisamente para ello requerimos de las herramientas y de los vehículos que nos permitan cumplir con nuestra labor. Ahí es la fuerza de la ley, por la ley de la descentralización que nos permite a los municipios asumir. Tanto se ha reclamado la descentralización, hoy han descentralizado el coro para el cuerpo de bomberos. Si de una u otra manera se logra que la empresa de bomberos pueda seguir cobrando y si no, no es de esa manera, déjalo por seguro, estamos buscando la forma y la manera para que desde el municipio podamos cobrar o que la población pague lo que ya lo está haciendo pague a través del municipio y ojalá nos hace faltar un centavo para los ministerios diarios. Tenemos esa preocupación importante. Gracias.